Alexis y Luis César Rodríguez Anaya son dos atletas que se abren campo en El Salvador, un país con muchos estigmas hacia las personas con autismo y sus familias. Alexis es uno de los atletas destacados de Olimpiadas Especiales desde 2001. Tiene 17 años practicando natación y ha ganado más de 100 medallas a nivel nacional e internacional. En 2012 participó en el Campeonato Mundial Invitacional Special Olympics World Aquatics realizado en Puerto Rico y donde conquistó una medalla de oro. Ese mismo año fue condecorado como distinguido atleta de El Salvador por la Asamblea Legislativa. Por su parte, Luis César ha estado en Olimpiadas Especiales desde 2001, aunque hizo una pausa de 10 años en 2006, reactivándose nuevamente en 2016. Junto a su hermano, la natación no ha sido su único campo de desarrollo deportivo, ya que también ha practicado atletismo y taekwondo, así como también tenis de campo. Ambos nos demuestran que no hay barrera que no se pueda superar cuando se cuenta con la dedicación y el apoyo necesarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!